Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Madre mía, este mapa, el mapa de Verge Que me he conseguido sacar esto Si vais a verlo durante el gameplay Hoy os traigo una cosa que casi nunca he hecho Por no decir nunca Ya que tampoco nunca me sacó unas grandes partidas Pero el otro día, justo antes del gran desafío Me saqué una partidaza Es una super partida, la verdad A mí me moló muchísimo Y creo que de verdad es muy buena Es un 96 a 8 en este mapa Con nuclear incluida Y la verdad es que está bastante, bastante bien Entonces es algo que nunca, nunca he hecho Hace cuánto, o sea no sé Traer partidas es algo que ya Pues no está pasando en moda Pero como que ya no mucha gente sube partidazas Y eso es algo que antes estaba muy de moda Y ahora como que ha bajado un poco Más eso, ¿no? Ya nadie, bueno no nadie Pero que no mucha gente sube partidazas Hay gente que la sube y tal Pero no es algo muy común, ¿no? Antes, pues hace un par de años y tal Era lo típico, ¿no? Un canal de Call of Duty Que si no eras bueno no podías triunfar Y ahora eso ha cambiado Pero bueno, ese no es el tema del que quiero hablar Tampoco quiero nada en general Simplemente mostraros esta partida Hacer algo un poco diferente Ya que creo que nunca he hecho esto Muy pocas veces he hecho esto Ya que tampoco nunca me he sacado buenas partidas Pero bueno, tuve suerte en esta partida Una mezcla ante suerte Parecía que era inmortal Me salía todo Me estaba moviendo genial Llevo un arma con la que me sentía súper cómodo En esa partida Porque tampoco es que me guste muchísimo La Razor Back No fue No sé, no sé realmente qué fue Pero fue una especie de Cúmulo de cosas Se alinearon los astros, supongo Y salió esto, ¿no? Una partida bastante buena Y a este mapa, pues Obviamente le he cogido un poquito de cariño, ¿no? Así que nada Simplemente comentaros un poquito el gameplay Iba, como estáis viendo Con la Razor Back Iba a Spectro Vsat También llamado Hater, ¿no? Estamos a Abril Casi Mayo Y aún nadie lo llama Hater Increíble Y llevaba el halcón, ¿vale? Una cosa que tampoco suelo llevar nunca Pero como veis aquí Es que era una auténtica masacre Me salía todo Miraba a un lado Me aparecían dos por ahí Me los cargaba los dos Bueno, un auténtico espectáculo Como os digo Llevaba el halcón Cosa que no suele ser bastante común en mí Pero quería probarlo Ya que en el último parche lo han subido Y madre mía Aquí ahora mismo cojo Tiro uno Me hago una doble Luego me hago otro No sé Me hincho bastante con el halcón Como que lo juego perfecto Y es algo bastante También extraño en mí, ¿no? Así Bueno, extraño en mí, sí Porque tampoco utilizo mucho esto Como os he dicho Pero vamos, que cuando lo uso Tampoco me suele ir nunca muy bien Pero no sé Con este halcón que cogía aquí en este momento El primero que me saqué Vamos, creo que fallé una bala Porque aquí a este tío le doy Luego pillo otro por la izquierda Un auténtico show Como os digo No sé qué más comentaros del gameplay Es que como os digo Es algo inusual en mí Yo os puedo comentar otras cosas tal Pero el gameplay No sé La primera mitad creo que acabo con un 43-1 O sea La primera mitad Acabo dos Creo que sí exactamente A dos o tres bajas de De la nuclear Y digo Madre mía ¿Qué es que me puedo sacar? Doble nuclear Aseguró la primera Y luego rusho ya por la segunda A ver Bueno, luego no No me mataron pronto Luego, no sé Pasaron unas cosillas Y dije Mira, voy a intentar Hacerme las máximas bajas que pueda Y eso es lo que fue En la primera parte Que me gustaba Ahora, obviamente Le cogí un poquito de cariño ¿No? Porque si te sacas esta partida Pues como que dices Bueno, tampoco está tan mal ¿No? Pero siendo honestos Y siendo, pues por así decirlo Objetivos Este mapa es un poco bazofia ¿No? Tiene un medio muy marcado Luego los laterales Con las cuevas Pues no sé Son un poco extraños Y no son muy intuitivos Que sería más o menos Lo más correcto a decir ¿No? No es un mapa Como por ejemplo Mirage O un mapa Pues como los de los juegos Originales Como Fringe Que te llama el propio A por donde ir Y sabes por donde te vienes No, es un poco extraño En ese sentido ¿No? Pero bueno Aquí está el mapa Este DLC La verdad es que iba con Un presentimiento bastante malo Toda la gente que había jugado Me habían comentado Grefalf Me habían comentado Que era un DLC Que no era nada del otro mundo Y yo iba en plan Bueno, pues ya está A ver como es La gente decía Que era peor que Awakening Que era peor Que ningún DLC Nunca ha visto Pero vamos yo He intentado Tener una opinión objetiva Y lo he jugado Y oye Tampoco está tan mal Tiene un mapa Que es a lo mejor El peor Que puede ser este Luego Spire Es un mapa muy bonito Con muchos Wallbang Bueno, perdón Wallbang es increíble Wallrunch Que está bastante bien Y por lo demás Un mapa muy bueno Que sería Mirage Y Rift Que es un mapa Pues mediocre ¿No? Así que nada Como veis aquí Terminó la primera ronda Creo que llevaba 43 a 1 Voy a intentar hacer este comentario Sin pararme ninguna vez Algo bastante complicado Porque es que Ya os digo Que son 10 minutos De hablar Cosa que es que de verdad Me lleva los tiempos De 2012 De 2013 Cuando se hacía este tipo de cosas Es bastante Bastante bonito ¿No? Bueno, yo nunca no Porque siempre era un manco Que flipas Y no me sacaba ni una partida Pero bueno Ya me entendéis En fin Como veis aquí empezaba la segunda parte Me quedaba muy poquito Para las rachas Y me hincho ¿Vale? Me hincho Tiro al principio El espectro Que se me había acumulado Para el segundo Y con dos kills O algo así Que se hace el espectro Me saco las siguientes rachas Saco aquí el halcón Y hay un momento muy gracioso Ahora dentro de nada Que es que me quedaban Dos, tres bajas Para la nuclear Y veréis lo que me pasa ¿Vale? Me meto en la boca del lobo Me vienen tres personas Y justo me consigo esconder Ahora veréis No quiero hacer mucho spoiler Pero vamos Que justo me consigo esconder Y no muero Aquí estaban estos dos Y yo pues mira Voy a empezar a tirar aquí Alguna flecha Que alguna le dará Nada Y justo digo Madre mía Que me hacen aquí el sándwich Me vienen tres por aquí Me voy justo a la derecha Me pego todo lo que pueda Va el rap Pum Se hace la triple Menos mal porque aquí me venían tres Era imposible salir Además yo estaba en un callejón sin salida Malga la redundancia Era imposible, imposible salir Y justo digo Madre mía Que va el rap salvador Y se hace la triple O sea de verdad Mucha, mucha suerte Y justo aquí creo que me faltaba ya uno Ahora sí que sí Para nuclear Bueno, dos creo Me hago este Y justo a este no me lo consigo matar Me viene uno Me empieza a pegar balas por la derecha Fijaros ahora Mato a este Me pega a pegar balas por la derecha Sale la nuclear Y digo bueno Por lo menos ya la tengo Le encaro a este tío Y le consigo matar Incluso Bueno, le mata El rap De verdad Muchísima suerte en esta partida Parecía que tenía un guardián en el culo Una flor o algo así Pero no sé No sé exactamente Qué me pasó en esta partida Fue justo antes del gran desafío Lo puse por Twitter En plan Pues aquí estamos calentando ¿No? Así un poquito palodia Porque me saqué una partida bastante buena Para hacer un calentamiento Y nada Como veis aquí ya imparables Me meto aquí también en la boca del lobo Justo me sale uno por ahí Estaba esprintando Y no consigo matarle Y luego me hago Alguna que otra racha más Aunque ahora me costaba sacarme La racha ¿No? Porque justo paras de ir en racha Y vas antes en tirón Y tal Y te cuesta bastante Además que me habían matado A 25 De las rachas Aquí más o menos En esta parte de la partida Dije Mira pues yo es que no me voy a poder sacar Ni de broma Una doble nuclear Intento hacerme todas las bajas que pueda Intenté pues decir Mira puedo intentar ir a por las 100 bajas Una pena que al final Choquease un poco Que es como que me atraganté Y no pude sacarlo ¿No? Me quedé a 4 bajas Una pena Pero bueno Aún así sigue siendo Una gran partida Aunque no llegase A las 100 bajas ¿Qué más comentaros? Hoy este vídeo Lo estoy grabando bastante tarde Sobre pues casi las 9 Cuando estoy grabando esto Y lo suelo subir a las 9 y media Y tal Porque he estado toda la tarde Esperando Aparte de estar estudiando un poco He estado esperando A que sacasen un parche ¿Por qué? ¿Por qué van a sacar un parche hoy? Que no tiene sentido ¿No? Acaba de salir el DLC y tal Pues os explico Trio ya se nos tenía acostumbrados A cada mes A partir de Pues creo que fue desde Febrero o algo así Cada mes sacarnos Un pack ¿Vale? Un pack de armas Eh Sacaron primero Cuchillos Luego un par de armas La MP40 La última que sacaron Y hace un mes de eso ¿Vale? Lo sacaron el 22 De marzo Y estamos a 24 de abril Por lo tanto Según un patrón Que ellos mismos han dibujado ¿Deberían salir las armas? Pues ya ¿Deberían salir ya? ¿O deberían haber salido ya? Unas armas Y ahí de distancia Un mes ¿Pero qué es lo que pasa? Que también coincide más o menos Esta fecha Con que Eh En el primer DLC Ya sabéis que acaba de salir el segundo Pues en el primer DLC Siete días después De De que saliese el primer DLC Es decir El primer DLC Salió el 2 De febrero Y el 9 de febrero El siguiente martes Salió un pack de armas ¿Vale? Entonces todo apuntaba A que mañana Que aún puede ser Oye A que mañana saliese Un segundo pack de mapas Bueno Un segundo pack de mapas Después del segundo DLC Ya me entendéis Otro pack de mapas más Después del segundo DLC Ya que sería Repetir la lógica Que ellos siguieron ¿No? Entonces lo normal Cuando es este tipo de casos Es que el lunes previo El lunes anterior Cojan y sacan un parche Ahí meten las armas Y lo publican El martes siguiente Pero no ha sido así ¿Vale? Hoy lunes no han metido nada Yo la verdad es que he estado Bastante extrañado Yo estaba convencido De que hoy se acaban algo No sé qué Realmente Armas que se habían rumoreado Incluso a lo mejor No voy a decir Lo que todos pensamos No lo voy a decir Pero vamos Todos los pensamos Pero bueno No ha sido así Así que nada Hasta aquí el gameplay Al final me enrolla bastante Con lo de las armas Esperemos a ver A lo mejor mañana No sorprenden Aunque no lo creo Supongo que lo dejarán ya Para el martes siguiente O ya es que no sé Ni qué pensar Pero bueno Aún no sé Aún no hay opciones Para mañana A ver qué pasa Finalmente Nada más gente Espero que os haya molado Oye si os gustaría Que se me saque otras partidas Así Los suba así Comentados Con gameplay y fondo Que es lo importante Decídmelo en los comentarios Algo así más bien Old school ¿No? Que es bastante estilo 2013 Como os he dicho Y nada más Espero que os haya molado Un saludo Y nos vemos mañana A ver si hay suerte Con las armas O si no Con un nuevo vídeo más En el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!